Según las autoridades policiales, el operativo se desarrolló sobre la vía panamericana, sector de Las Cruces, zona rural del municipio de Timbío, Cauca. Donde se logra la incautación de cuatro millones de cigarrillos de procedencia de China, los cuales estaban circulando sobre la vía panamericana, vía Timbío, hacia el sur del país, los cuales no portaban ningún tipo de documentación legal. Posteriormente, los funcionarios de policía proceden a solicitar al conductor del vehículo la respectiva documentación que acredite la legalidad y transporte de la mercancía. Venían camuflados en panales de huevos, allí gracias a las labores de control y disuasión que se hacen sobre la vía, se logra la incautación de esta mercancía ilegal, la cual tiene un valor de aproximadamente 606 millones de pesos. Cabe resaltar que gracias a este resultado operacional se logra sacar de circulación mercancía ilegal que iba a ser comercializada en el sur del país. Finalmente, las autoridades proceden a dar captura al ciudadano, quien es dejado a disposición de autoridad competente, donde un juez de control de garantías tomó la decisión de dejarlo en libertad, sin embargo, continúa vinculado al proceso. Es importante que la comunidad denuncie tipos de hechos ilícitos que se están cometiendo y que podamos nosotros dar buenos resultados como los que hemos logrado hasta el momento.